¿No? ¿Una gacita pequeña? ¡Dile hola! ¡Dile hola la gacita! ¡Cojo yo el niño y tú! ¡Y tú coges la gata! Está grabando, ¿no? ¡Qué divina! ¡Qué! Está grabando. ¿Qué pasa? ¡Ahí sentad! ¡Mira qué bien! ¡Eh! ¡Ahí está muy bien! ¡Mira! ¡A tu amigo! ¡Dile hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿No le estáis teniendo a gatito? ¿Eh? ¡Gatito! ¿Ya está? Yo creo que vale. ¡Ja, ja, ja! Dile hola. ¡Apnete! ¡Han Gracias por ver el video.